Agosto, mes del niño, día del niño, el tercero de agosto, ¿cómo vienen las ventas? Y mirá, ahora todavía la gente está mirando, está preguntando, está eligiendo. Y recién pensamos que la semana que viene, en la próxima ya empieza el gran movimiento para empezar a comprar ya. ¿Esto se da siempre o es este año en especial por la economía, cómo viene? No, no, esto es siempre así. Generalmente el día del niño son los últimos tres o cuatro días fuertes, ¿estamos? Pero la semana anterior y la anterior, ahí sí se mueve. No lo que se mueve en los últimos tres días, donde se junta toda la gente, pero se va moviendo a poquito. ¿La gente busca precio, busca los juguetes de licencia, que son los que más piden los chicos? ¿Qué ven ustedes? Mire, nosotros este año apostamos a las dos partes, a tener lo que es económico y lo que es más caro, para que haya un gran abanico, estamos de posibilidades. La gente busca lo que le piden los chicos, esa es la realidad. Más allá que, porque a los chicos uno por ahí, a nuestros hijos uno trata de comprarle lo que nos piden, lo mejor. Entonces ahora va mirando, pero generalmente compra lo que te gustan los chicos, las cosas de licencia, es lo más importante para ellos. Generalmente las cosas con licencia son un poquito más caras. ¿Hay posibilidades de comprar con tarjeta? ¿Está en la hora 12? En la hora 12 es jueves, viernes y sábado. Así que ahí tenés, tenés una posibilidad muy grande. Y lo de, como vos decías, lo que es de licencia por ahí es un poquito más caro, por ahí lo que ha sufrido un poquito más de aumento. Estamos, por ejemplo, estamos hablando que algo así, en ese estilo, ha aumentado un 30%, un 35%. Después tenés todo lo que es nacional, que no ha aumentado casi nada. Te hablo por ahí de los aumentos en general, de los aumentos en promedio. En promedio estamos hablando de un 25%, un 30%. Son 25% generalmente, los que venimos viendo en lo que es la inflación anual de lo que es el país. Por ahí los papás ya saben lo que los chicos quieren, pero para los abuelos, los tíos, los padrinos, ¿qué le recomendás vos? ¿Qué es la vedette este año? Este año lo que es para las nenas, más una vedette que otra cosa. Salió lo que es Soy Luna. Soy Luna, bueno, es de Disney, hay una chica que patina, entonces tenés todo lo que es en set de patinaje, tenés un poco de todo ahí ya. ¿Y para los varones? Y para los varones generalmente es lo que son las sagas de películas. A los chicos les gusta mucho lo que es Star Wars, Hot Wheels, Max Steel, todo ese tipo de cosas para los chicos es fundamental en esta época. ¿Y están todos los personajes que están siempre vigentes, como los Minions, como Barbie, como Toy Story? Minions, Barbie, Toy Story, Los Vengadores, el Game of the Hulk, en ese sentido está absolutamente todo. Bueno, y el aumento entonces decía, ronda en un 30% aproximadamente. Entre un 25 y un 30 es un promedio, más o menos, porque hay muchas cosas que casi no aumentan. Las ofertas las tenés siempre, lo que es en tarjeta también, los tenés descuentos. Para la última semana más o menos vamos a tener 3 o 4 o 5 tarjetas con un 15, un 20, un 25% de descuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!